El urológo Eric Grullón aseguró que el tabaquismo es uno de los principales factores para desarrollar el cáncer de riñón y que pacientes con insuficiencia renal sometidos a diálisis tienen un 30% de probabilidad de padecer esta enfermedad. Explicó que aunque se ha incrementado la detección debido a método de diagnóstico de imágenes, el 50% de los pacientes que sufren de este tipo de cáncer presenta sangrado en la orina. El tabaquismo que es una causa fundamental que duplica la probabilidad de desarrollar el cáncer de riñón, el tabaquismo tiene una incidencia negativa en la anatomía humana en general. Básicamente también, aparte de desarrollar el cáncer de pulmón y de fundamentar también e incrementar el cáncer de riñón, también tiene una muy alta incidencia en el cáncer de vejiga. O sea que de beneficio no tiene para nada en el organismo el tabaquismo. Entrevistado en el programa Despierta con CDN, el doctor Grullón indicó que la enfermedad es más frecuente en los hombres y además reiteró la importancia de la hidratación para mantener una buena salud renal.